Nos acompaña Ana Rey, presidente de Inalog, gracias por estar con nosotros. Lo que va a hablar Carolina Cose, que hoy es ministra, pero que es candidata a la presidencia, habla del futuro, y si la palabra futuro no está presente en Inalog, no existiría, ¿verdad? ¿Cómo es esa relación con el ministerio? Bueno, en primer lugar, la Cámara de Industria, en representación del sector privado, integra el Instituto Nacional de Logística, los exportadores, entonces estamos muy directamente conociendo las necesidades que hay de agregado valor, de tecnología, de robótica, y si ustedes prestaron atención en lo que fue mi conferencia, hablamos temas que la señora ministra tiene muy presentes desde su participación en Antel, que era el cambio cualitativo de los sectores industriales. Creo que hoy es un día en que se van a escuchar muchas líneas de acción que van a contribuir a nuevos puestos de trabajo, a una nueva línea de exploración en el sector industrial, y en particular en Inalog empezamos a trabajar lo que es comercio electrónico. Y ahí realmente esas visiones modernas que apuntan a un desarrollo de sectores que requieren también capacitación de mano de obra, son los puntos en común que creo que va a haber con el sector industrial en lo que es el Instituto Nacional de Logística Futuro. ¿Cuánto le cuesta a las empresas uruguayas, a las más antiguas si se quieren, o las de más trayecto, cuánto les cuesta esa implementación tanto de nuevas tecnologías como tú decías de esos nuevos lineamientos de trabajo, que claro está que la ministra Carolina Cose es líder en esto? ¿Cuánto les cuesta a las empresas uruguayas? Bueno, en el caso particular del sector logístico, que es el que conozco en profundidad, hubo una primera incorporación de lo que era tecnología a nivel de control de la mercadería, de seguimiento, de trazabilidad, de equipamiento, de software. Y hoy creo que están dando un paso, nosotros hemos logrado el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para la robótica, para el packing, para dar un paso más en lo que es la relación de cliente con la carga, no solamente optimizar el depósito. Y si tú ves las nuevas inversiones que se han hecho en el sector logístico, todas tienen tecnología, edificios verdes, limpios, la energía, renovable, y quizás un paso más se está dando a nivel de los medios de transporte, y lo vamos a ver incluso con la tecnología del ferrocarril. Entonces todo ese cambio, creo que el proceso que a nivel de la Cámara de Industria, a nivel de gobierno se viene impulsando, se va a consolidar en los 5 próximos años a nivel del sector privado. ¿Ya es una política de Estado o hay que esperar que cierto proyecto político apoye estos cambios? Bueno, creo que a nivel del sector logístico hay una madurez tan grande de los actores que la política de Estado está, lo que hay que ver es el costo del ayornamiento en todo lo que son las tecnologías. Hay gente joven trabajando en el sector, incluso hay nuevas generaciones de empresarios tradicionales que están apostando a esto. Y es muy importante, en febrero vamos a estar participando de una reunión mundial del Banco Interamericano de Desarrollo con expertos de transporte y logística que van a tocar estos temas y van a ayudar a su lanzamiento ya en el próximo año. Por lo que creo que quizás lo que va a haber que trabajar más a nivel educativo. Ana Rey, muy amable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes.